Antes de terminar el programa, tengo que comunicar algo que la verdad me produce muchísima, muchísima tristeza que tiene que ver con la despedida de mi querida Maite La Promesa. Voy a dejar que vos te despidas del programa, que digas unas palabras, sabes lo que te quiero y... Yo también. Bueno, dije, no voy a llorar, porque yo te lloro siempre. No, los voy a extrañar mucho, se armó un grupo re lindo. Bueno, Flor, yo a vos te dije, cuando empezó todo el rumor de qué pasaba con intrusos, yo le mandé un mensaje a Flor, le digo, tenés que venir a intrusos, porque la veía y me parece que creciste un montón. Nos das un montón de lugar a todos, se armó un equipo re lindo, un placer haber trabajado con la Tauro. Ay, te quiero. Compañera también ahí de camarín, con los chicos, que me pasa que además somos amigos y era como la primera vez que se daba de poder estar juntos, con la UFAL también, que no la había conocido. Me encantó trabajar con Lau, con Pablo, todo el equipo de producción, con Ana, el Muda la Cabeza, Sol, Pizeleste, todos los que hacen este programa. La verdad que es un placer, los voy a extrañar, los voy a mirar desde casa. Te vamos a extrañar nosotros también. Sí, te queremos un montón, mucho. Pero, ¿por qué te vas? La reina. Ay, Laura, Kiki, fuerte. Decisiva, Laura. Decisión personal, la verdad que fue una decisión personal de, bueno, dar un paso al costado. Agradecida también con este canal, con la pantalla, con todos los que trabajan, las chicas de maquillaje, de peinado, Sil, en vestuario. La verdad que es un placer. Sí, los chicos también, Chiche, todos ustedes que trabajan espectacular, los camarógrafos. Y, bueno, de verdad, ya nos juntaremos a comer. Me encanta este equipo que se formó y, bueno, nos reencontraremos este trabajo. Te vamos a extrañar, te vamos a extrañar. ¡Vamos! Gracias. Yo también. Muchas gracias. Gracias, Maite. Una gran compañera. Gracias. Es un placer trabajar con vos. Yo conocí una persona hermosa. Sí. Lo divertida que es Florencia también. Pero te juro a todos, esto tiene que ver con una búsqueda personal, pero te juro que me da muchísima, mucha tristeza. Mucha tristeza porque te quiero, porque sos una persona, una gran periodista. Es un placer trabajar con personas como vos. La verdad que enaltecés cualquier panel que puedas ubicar. Y seguramente vas a tener una carrera impresionante. Seguro. Este simplemente es un comienzo, pero vas a hacer cosas brillantes, estoy segura. Te vamos a extrañar todos. Nada, que nos despedimos así. Terminamos. Terminamos el programa, compañeros, compañeras. Esto fue todo por hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre, por estar ahí, prendidos a la pantalla de América con intrusos hace 23 años. Acá dándolo absolutamente todo. Los espero el lunes, como siempre, 12.30 para seguir pasando la bomba. Disfruten en familia. Chau, chau.